... ...entendemos que este contrato firmado entre los centros turísticos y el Puerto Marina Rubicón... ...que nosotros entendemos que es uno de los grandes símbolos de la corrupción en Lanzarote... ...desde luego es un mal paso dado por el cabildo de cara a su imagen ¿no? ...si además tenemos en cuenta que ese contrato lo está firmando el consejero delegado de los centros turísticos... ...con su primo hermano que es el gerente del Puerto Deportivo Marina Rubicón... ...pues entendemos que ya no es solo una cuestión de mala imagen... ...sino que de lo que estamos hablando es de un ejemplo grotesco de desviación de fondos públicos... ...para beneficiar a la familia del consejero. Entendemos que de la misma manera que no nos gusta que se vincule a los centros de arte... ...con el Puerto Marina Rubicón por los motivos que exponía antes... ...entendemos que tampoco le conviene al cabildo el vincularse con el proyecto en sí del Museo Submarino... ...y creo que conviene recordar que el artista Jason Decaires llega a la isla patrocinado de alguna manera... ...por el empresario alemán Elge Achenbach... ...que bueno, lo poco que sabemos de él es que el año pasado fue condenado a pagar 19 millones de euros... ...por estafar a otra persona, además él lo confesó... ...así que bueno, entendemos que el hecho de que el cabildo, que incluso en la memoria del proyecto... ...del Museo Submarino incluye que los centros de arte y cultura de turismo del cabildo... ...le van a pagar un canon a la fundación del GH Achenbach... ...así que entendemos que es como decir que el cabildo de Lanzarote pues va a financiar a un delincuente confeso. De momento seguimos analizando con detalle la memoria del proyecto... ...en particular en aquellos aspectos relacionados con la ubicación concreta... ...que se ha elegido para ese museo, ¿no? Estamos analizando bien que todo lo que dice esa memoria del proyecto sobre la ubicación es cierto... ...porque tenemos algunas dudas, para todo lo demás pues tenemos a nuestro servicio jurídico... ...trabajando en el análisis también de esa documentación... ...y estaremos también a lo que esos servicios pues nos digan en cuanto a los pasos a seguir... ...una vez lo analicemos con detalle. Pero bueno, de momento lo que está claro viendo este proyecto es que no nos gustan las relaciones... ...que se establecen ya implícitamente o explícitamente con determinados empresarios de la isla y de fuera... ...que desde luego se reconoce un poco por su honestidad y por su limpieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!